María de Jesús Benzer Guerrero fue destituida este miércoles como directora de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, luego de varios días de protesta que realizaron los padres de familia, tras destaparse diversas irregularidades en el plantel. Pasado el mediodía, los padres de familia sostuvieron una reunión en las instalaciones de la inspección con autoridades escolares, en donde fueron notificados del cese de María de Jesús Benzer, así como de la inspectora Eglantina Galván, pero los papás no aceptaron las nuevas propuestas. Nora María Torres Moctezuma sería la nueva directora, sin embargo, los padres refirieron que sea un maestro de la misma institución quien ocupe el cargo, en tanto que Juan Gómez Chávez ocuparía el lugar de la inspectora Eglantina, propuesta que fue rechazada y exigieron que ella no fuera removida. Estamos solicitando a los padres de familia, directores que conozcan los problemas de esta escuela. nos vamos con un ordenador, si no tienen maestros de calidad. A ver, déjenme terminar. Y también le solicitamos a la maestra Eglantina para que el nuevo supervisor de todas esas instituciones ¿Es el maestro Juan? ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡Nosotros padres de familia tenemos que hablar con el gobernador! Ahora, es maestro académico, él ya es supervisor, es un maestro que cuenta con todos los valores y va a dar el seguido de ninguna manera. ¡Déjenme oportunidades! ¡Vienen hasta la manga! ¡Es un terino! A ver, permítame papá, ellos dos van a ser los responsables de lo que resulta la auditoría, o sea, los aceptamos. Así es. Si no, no. Así es. ¿Están de acuerdo con el resultado de la auditoría? ¡No, espérense! ¡Escérense papás! ¡Escérense papás! ¡Escérense! ¡Escérense! ¿Este supervisor y esta directora aceptan hacerse responsables de lo que resulta en la auditoría? ¿A qué meter a la cárcel a alguien? ¡A ver! ¡Para aceptarlo! ¡Para aceptarlo! ¡Para aceptarlo! ¡Si no, que todavía no entren! ¡Sí! ¡Yo se los digo! ¡Porque yo he sido gerente de tiendas! ¡Y yo no recibo una tienda si no me la entreguen con auditoría! ¡Y que hagan responsables a los exteriores! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Si a ustedes ahorita nos dicen que se hacen responsables de lo que resulta, ¡Bienvenidos! ¡Sean responsables de todas las clases que se hicieron papá! ¡Ustedes! ¡Supervisor y directora! ¡El pleito no es con ustedes dos! ¡Discúlpenos! ¡Pero díganme! ¡Los dos! ¡La culpa es general papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Supervisor y directora nueva! ¡Se hacen responsables ustedes dos! ¡De lo que resulta en la auditoría de esta escuela! ¡Para recibirlos! ¡Hay que meter a la cárcel! ¡Si ustedes van a recibir! ¡Están de acuerdo! ¡Para recibirlos! ¡Si no! ¡Y firman! ¡Hasta la cárcel! ¡Si no! ¡Y si no! ¡Hasta que venga! ¡Hasta que salga la auditoría! ¡Hasta el viernes! ¡Ya se tomó una determinación hasta el viernes ya! ¡Pérate! ¡Pérate! Ahí mismo establecieron tras la presión de los papás que la auditoría iniciara este jueves en punto de las 9 de la mañana. Mientras tanto, el plantel seguirá cerrado hasta conocerse los resultados de la revisión de los recursos. Todo comenzó hace unos días. Todo comenzó hace unos días cuando trascendió en redes sociales el mal estado de los módulos sanitarios, los cuales estaban sucios y en deplorables condiciones, por lo que se empezó a exigir la reparación de los mismos, pues el total de padres de familia habían cumplido con el pago de las cuotas escolares. Por ello, pidieron la intervención de las autoridades educativas y sanitarias y de esta situación salieron otras irregularidades que se embocaron en el cierre del plantel. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!